hola 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 mis amigos bienvenidos a otro vídeo más bueno en esta ocasión les voy a enseñar un lugar que hace poco lo abrieron así es que acompáñenme y espero sea de su agrado vamos a ir a un edificio bueno hoy salí de trabajar hasta el edificio donde estoy trabajando ahorita venimos a dejar unas herramientas a la mano y ahí les enseño a dónde vamos nos vamos para el Edge Building gracias por el apoyo amigos Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, hemos llegado a la parte de arriba del edificio. Gracias por ver el video. Bueno, hemos llegado a acá abajo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!